Y una media libra firmamos para nunca olvidarnos, para nunca separarnos, hasta el día de la muerte. Y esa vida es que es un santo, me han contado que es un santo, y he venido a tu sesión, traéndome la media libra. Así, salitos, así, así. Esta noche cantaremos, esta noche bailaremos, pasaremos la media libra. Por el día de su santo. Y si se acaba la media libra, y si se acaba la media libra, me estaré más necesitada. Y si se acaba la media libra, me estaré más necesitada. Y si se acaba la media libra, me estaré más necesitada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!